Hola, soy aquí de nuevo Alice Y vengo de nuevo el viernes a sustituir Sí, pues se lo sustituyen Eso Vengo a sustituir de nuevo a Pandora No sé qué le pasa, pero de nuevo te mando un saludo Y eso Bueno, el tema de esta semana es Propósitos para el 2012 Realmente no se me ocurre nada Bueno, les voy a contar de años anteriores Porque este año no suben bola Así es, no me suena Como que nada, nada Bueno, les cuento que este año O sea, no, este año no Se me va la idea Les cuento que años pasados Siempre me había propuesto así como Meta súper común, eh Que han dicho ya anteriormente mis compañeros Como estudiar más, leer más Dejar de engordar Engordar Comer menos Hacer ejercicio Ayudar a los demás Ser una mejor persona Hacer hacedo en mi casa Tener un novio Tener... no sé, muchas cosas Ay, siempre me propuesto Ah, este año trabajaré Trabajaré y ser lo mejor Bueno, no he trabajado nunca En fin, este año Yo tenía un solo propósito Bueno, tenía el propósito de entrar a la universidad Aquí en Chile Por entrar a una universidad Y entrar a una buena universidad Tienes que dar una prueba Que se llama la BCU Consiste esta prueba En que te entra la última materia De enseñanza media preparatoria No sé, los últimos años que estuviste en el colegio Los míos fueron los últimos cuatro años O sea, es mucha materia En matemática, lenguaje, ciencia y historia Bueno, depende de la carrera que quieras estudiar Te van a pedir una de estas cuatro pruebas Normalmente te piden tres Obligatoriamente lenguaje y matemáticas Y optativa historia-ciencia O quizás te pueden pedir las dos Aunque no lo sé No he averiguado si en alguna carrera te piden las dos cartas Las dos Pruebas La cuestión es que si no te preparas para esa prueba No sacas un buen montaje Y no puedes entrar a una buena universidad Que fue lo que me pasó A mí Me fue muy mal Muy mal Muy mal En fin, ese propósito se me fue Ahora tengo un nuevo propósito Un nuevo norte Que es hacer un pre-universitario Que consiste en prepararme todo el año para esta maldita prueba Sí, y me voy a poner las pilas Y este es un verdadero propósito Y si no lo hago Y si no quedo en la universidad el próximo año Tienen derecho a matarme Aunque quizás se acabe el mundo No, no se va a acabar Bueno, uno de mis propósitos para este año Es que yo voy a tener un perro Muy parecido a este Es un beagle Les presento y se llama Canela Salud a Canela En fin Voy a tener un perro muy parecido a ese Y se va a llamar Lulu Bueno, ahora veo una cachorra De hecho es la hija de la perrita Que mostré ahora Y... ¡Ay! ¡Qué hace calor! Y eso Va a ser... Voy a tener la responsabilidad de cuidar un perrito Nunca he tenido un perrito O sea, así como ¡Mi perro! ¡Mi perro! No Otro de mis propósitos Es dibujar más Como ahora sé dibujar en el computador Quiero... Con esto Mira Esto Y esto Quiero mejorarme Siempre todos los años me propongo esto Mejorarme en dibujo Y bueno, todos los años me mejoro un poco La práctica es el maestro Aunque lo malo es que dibujo súper poco Y... Y por eso ahora mejoro tanto Así como quisiera Me gustaría dibujar mejor las manos Mejor los pies, la cara Hacerle más detalles Eso quiero hacer Quiero aprender a hacer dibujos más detallistas Con más detalles Más bonitos, más lindos Y bueno, aprendo de la de más gente Y todo eso En fin, otro propósito Es usar más ropa de niña Más zapatos de niña Más vestidos ¿Por qué? Porque yo no uso ropa de niña O sea, como que uso otras cosas Y quiero comprar unas chalas Como esta A mí me encantará cuando me vas a comprar ¡Ah! Esos son como mis propósitos Bueno También siguiendo con el propósito del dibujo Quiero llenar esta croquera Ese es mi propósito Y recién llevo como... De dibujos Esto Y me la regalaron en octubre O sea, es muy poco Quiero seguir dibujando Y me queda todo esto Y lo quiero llenar Cuando la llene Se las voy a mostrar En fin Esos son mis propósitos Para el año 2012 Y saben, de verdad Me voy a proponer adelgazar ¿Por qué? Porque quiero ser flaca No quiero tener asado Cuando... No sé Me quiera ir a bañar en una piscina Porque no A mí... Yo cuando me baño en una piscina O en una playa En cualquier parte Con mi amigo Siempre me pongo una colera encima ¿Por qué? Porque tengo un rollo gigante acá Y horrible Ah, y también este año Quiero hacer muchos cosplays De distintas cosas Bueno, quería partir con uno de Inuyasha Bueno, tengo mucho en mente Inuyasha, Takuya de Digimon Frontier Eh... Ay... Masato de Utana Princess Amas Más llegado, 1000% Un poco largo el nombre Ay... ¿Qué otro? Ah, tenía ganas de hacer Azuintou De... De Rosen Maiden Ah... ¿Qué otro quería hacer? Quería... Siempre he querido Cosplayer de IG de Adam C Siempre, siempre, siempre Y ojalá este año lo pueda hacer Como voy a tener más tiempo Ah... Y eso Bueno, en fin Este fue mi video Espero que no te haya aburrido Si... Si quieres seguir viendo Nuestros videos Bueno Suscríbete No sé si es acá o acá Por aquí, por aquí, por aquí Tip, 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 tip Eh... Comenta Eh... Podrías también Ponerle like Y no sé Eso Quato Lo Baby Quato Quato